Con Super Astro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, bienvenidos al sorteo 6-1-40. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy, martes 26 de abril, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento de la balota... Chance Millonario volvió a caer y dos ganadores en caldas se llevan más de 1.089 millones. En abril entregamos más de 8.204 millones en premios. Juega en los puntos Super Heroes y su red y conviértete en millonario. Ganador, número 7-3-9-2. El resultado lo verificamos juntos. Ganador el 73-92-7-3-9-2. Número ganador, delegado. El resultado es correcto. Gracias a todos los felicitamos con el saludo a los apostadores en Zupia. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte.